bueno qué tal cómo están aquí vamos iniciando un vídeo más por el mercado de sanmiguel bueno así se encuentra el mercado de sanmiguel en estos momentos como pueden ver hay mucha influencia de personas de todo verduras ropas mochilas carteras toldos hay de todo gente bueno quería grabar este vídeo porque prácticamente aquí en el mercado de sanmiguel no había hecho ni un vídeo entonces quería hacer este vídeo aquí está puesta que tienen este los lácteos a madrecita cómo está a cómo tiene la a cómo tiene la bolsita de crema este requesón que es y está como está la bolsita el quesillo vaya mira aquí estamos grabando por youtube porque este va a salir para que venga más gente yo sé que tiene clientela pero y el queso fresco el queso seco como lo tiene hace la libra bueno bueno gente aquí también debe gracias madre bueno entonces como pueden ver aquí va a encontrar de todo gente si miente bueno aquí andamos en el mercado de sanmiguel por primera vez grabando un vídeo para todos ustedes en youtube y bueno así que así que bueno espero pues a los que no están suscritos que se suscriban al canal dejen su comentario dejen su like aquí van a encontrar de todo de veras gente que yo haciendo de aquí de sanmiguel no había hecho ni un vídeo de aquí del mercado de sanmiguel bueno bueno pero vamos a ir por acá y de paso andamos probando este en aquí se encuentran lácteos san antonio y de paso andamos probando el s23 ultra porque lo compré en noviembre del año pasado pero no había hecho ni un vídeo con él ni después que lo compré hasta ahorita que vine para estos lados aquí a el salvador nuevamente están escuchando radio radio mercados y bueno gente también decirles que la calorcita está algo fuerte aquí venimos grabando sobre la tercera avenida ok para la punta la cosa seria este volado aquí bueno vaya a mí de aquí van a encontrar las hojas para tamales albanos tacos y aquí hay más venta de tacos vamos a hablar aquí por arriba por aquí tenía un rato de no pasar vaya venga pues venga no le tenga miedo y medio aquí grave mi amigo cuando le digo se corrió ah bueno les decía aquí tenía rato de no venir por acá esta parte de el techo no estaba así este tiempo atrás esto era así puro toldo de de trapo y bueno ahora pues se han organizado más y han puesto este techo así de lámina ahora hasta carros pueden pasar bolito ya voy a bajar ya voy a bajar ya voy a bajar si hay un amigo ahí va tiene sus tragos encima bueno entonces así se encuentra vean porque ahorita ya es medio día abajo ya este como que las ventas ya muchos vendedores ya empezaron a guardar ya empezaron a irse vamos a hablar aquí a la derecha yo creo que este es un solo sentido así igual que a la tercera y a la derecha bueno aquí van a encontrar de todo por todos lados no hay un lugar donde va a haber una cosa de una y otra cosa de otra si van a encontrar verduras ropa mochilas pintura todo supermercado y bueno aquí hay parqueo miren si vienen ahí se pueden parquear también cobran la hora y fracción yo le puedo decir por qué calles que vamos ahorita todo esto todavía es mercado aquí en san miguel así que bueno no tiene nombre la calle por acá todos la han tapado como les iba diciendo primera vez que hago un vídeo de todo así hasta la música a ver si no me no me hace copyright youtube y así el ambiente y así y y así que mi gente no olviden suscribirse al canal denle like a los videos y comenten aquí andamos por unos días aquí en San Miguel ya primero Dios pronto al final de este año los vamos a regresar ahí para para estar acá por un tiempo indefinido y aquí están las conservas, las semillas los roquetes ¿qué cuentan los roquetes, señor? ¿estos son o no? ¿se parecen ustedes? ¿y esto? ¿y esto cómo es? un dólar dime dos dólares miren antes daban más ahora ya subió todo miren esta bolsada vale, 15 dólares 15 dólares ¿cuántos roquetes vienen ahí? 150 ¿cuántos tienen ahí? 2 dólares bueno, les voy a dar los 3 permita, me vamos a poner este bolado por acá vamos a pagar con cabeza, un rico va usted bueno, gente ya llevamos aquí este roquete para comer con un cafecito bueno, gente ya llevamos ahí los roquetes para comer con un cafecito y pues allá pueden ver la catedral de fondo bueno, aquí vinimos a dar de nuevo a la tercera avenida esta es la tercera avenida por donde fuimos pasamos ya rato y esta es la calle segunda calle poniente esta es la que va a dar a alcaldía de San Miguel y catedral de San Miguel y aquí en esta parte aquí en la segunda calle poniente va a encontrar más que todo uniformes, mochilas, ropa aquí ya no es este como venta de verdura o algo así así que bueno ahí pueden ver también en el microbus van los este los elementos del ejército ahí se suben también a los microbuses para dar este protección al ciudadano y pues como les iba diciendo aquí van las mochilas hola aquí hay joyería papelería farmacia nada varón gracias bueno vamos a ir a ver si vamos a terminar este video aquí al parque Guzmán vamos a ir recto hasta abajo como decimos como decimos a los migueleños hasta acá a los tayucas Bueno, no quise grabar ahí a los elementos Mejor me vine para el lado de allá afuera Vaya, ahí vamos con todo Bueno, entonces seguimos grabando aquí Espero pues les guste el video Aquí andamos siempre Bueno, aquí vamos llegando a este cruce Y aquí está Serpento A un lado donde venden solo motos Aquí están almacenes Tropigaz Y bueno, ayer, hoy publiqué un video De el Parque Humán Cómo se veía de noche Así que ya lo pueden ver ahí en YouTube Y ahorita pues andamos haciendo este De Mercado de San Miguel Pero que va a venir a terminar aquí ahorita A Parque Humán Frente a Catedral Corro para cuadernos Corro para cuadernos Corro correctores Dos por dos El libro es Silabario Bueno, entonces nosotros Vamos invitándole para que se venga a Cermax Se recuerda que tenemos muchísimas promociones Esta tarde para que usted pueda aprovechar Se han buscado su teléfono La recarga o paquete Por supuesto lo está encontrando Aquí en Cermax También tenemos Dos vectores Para el停ere Vente 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 Vétero Hubo otra Tenía que hacer Para ahí Y Vamos a la zona 운 En la zona Entonces Vamos a la zona 2 4 4 4 5 6 6 Bueno, y aquí estamos ya enfrente de la alcaldía. Su momento creo que está cerrada. Y bueno, aquí vamos ya al Parque Guzmán. Así es como se encuentra ahorita. Ahí pueden ver cómo se ve, cómo quedó de bonito. Y bueno, aquí vamos. Y bueno, por si vienen aquí a Catedral o al Parque Guzmán, aquí hay baños, gente. Y miren qué bonitos han quedado los baños. Los han pintado bien, típicamente. Esto es un garrobo. Hoy puede andar uno tranquilamente por toda la ciudad, por todo San Miguel, a cualquier hora de la noche. Y no pasa nada, gente. Yo creo que mayormente pasa así también en todo el país. Se siente una seguridad y una tranquilidad. Que uno puede andar caminando a cualquier hora del día o de la noche. Si usted tiene una emergencia en salir a hacer algo, no va uno a salir con el temor de que le puede pasar algo. Y todo eso, si usted manda a sus hijos a la escuela, no tiene el temor de que los va a mandar y les puede pasar algo. ¿Me entiendes? Vamos a sentar por acá. Entonces, les decía, uno no sale con el temor como salía antes, pues, de que ni viajar en bus era seguro. Y ahora, pues, todo eso es más seguro. Caminar también, puede estar en taxi a veces, tiempo atrás hasta los mismos taxistas a veces eran, este, cómplices a los mismos motoristas a veces de los buses. Estaban ahí, este, confabulados con los, con los bichos estos que andaban molestando, ¿me entiendes? A veces uno, usted iba en el bus o se subía a un bus a ir a visitar a un familiar, los mismos motoristas, le llamaban ahí, mirá. Aquí lleva uno un buen teléfono, aquí va alguien con un buen teléfono, así. Se subían, pues, y se iban directamente donde uno y ya le robaban y se bajaban. Y los motoristas de los buses no decían nada. Y ahora, ¿no, gente? Ahora, todo, pues, ha cambiado, gracias a Dios, pues, este presidente, pues, se ha puesto las pilas. Y, pues, acuérdense que el pueblo es el que tiene el poder. Uno los pone y uno los puede quitar. Y, afortunadamente, pues, El Salvador es un país democrático. Así que, pues, espero les guste el video. Y nos vemos en un próximo video de San Miguel VIP 503. Estamos, gente. Bendiciones. Gracias.